Esta noticia es presentada por Odondo Excellent. Nos encontramos aquí en la Dirección de Investigaciones del Departamento de Itapúa. Vamos a hablar de un caso muy importante en el cual siguen trabajando el hecho que ocurrió tiempo atrás en Pirapó. Un abogado fue ejecutado en extrañas circunstancias. Vamos a hablar con el jefe del Departamento de Investigaciones, el señor Flaminio Quinteros, quien nos va a comentar cómo está ese caso y cómo están avanzando en cuanto a ello. Hola, ¿qué tal, comisario? Muy buen día. Asimismo, ya es de público conocimiento del caso de la muerte del abogado Cristóbal Duarte a partir de que ocurrió el hecho, personal de investigaciones y personal especializado de homicidios de Asunción están trabajando en la investigación de ese hecho. Ya varias informaciones se han recolectado a esta altura de la investigación. Asimismo, también nuestros pares de homicidio de Asunción están trabajando en la parte técnica científica que es muy importante en una investigación de esta naturaleza. Y estamos trabajando, estamos avanzando, estamos trabajando, procesando, como toda investigación en pleno trabajo, digamos. Ahora, jefe, ¿hay un hilo conductor, ya o se sabe más o menos cuáles serían las circunstancias del por qué habría ocurrido, si fue alguna deuda, si fue alguna venganza? ¿Hay algún hilo conductor en la que me tiene? En relación a ese tema, yo preferiría, ¿verdad?, no emitir todavía una opinión porque estamos en plena etapa investigativa y no perjudicar ese trabajo que se está haciendo. Ahora, ¿se han solicitado los cruces de llamadas con la empresa de telefonía que él utilizaba? Sabemos que, bueno, el teléfono no fue encontrado, presuntamente fue robado del lugar, pero ¿se han hecho esas solicitudes para ver con quién habló? Justamente la parte técnica científica está llevando a nuestros pares de homicidios, del Departamento de Homicidios de Asunción. Y ellos están llevando una investigación amplia en ese sentido, abarcando ampliamente no solamente los aparatos celulares. Ahora, en cuanto a su círculo familiar, su círculo íntimo, ¿ellos están igual que desconcertados con la situación o presumen que algo podría haber ocurrido o saben si él estaba en alguna situación complicada? Y la verdad que de los familiares yo también pediría una reserva porque el trabajo investigativo es netamente fiscal, policial y respetando, ¿verdad?, el momento que ellos están, también no querría emitir opinión en relación a eso. En cuanto a los circuitos cerrados de la zona, ¿se logró detectar cuando él salía? Pues se hablaba que él salía de un lugar en particular. ¿Su recorrido hasta llegar allí se pudo constatar o es algo en lo que aún sigue trabajando? Y justamente nuestros pares están trabajando en eso, justamente, ¿verdad?, como estuve diciendo, ¿verdad?, no solamente en tema de teléfono. Es muy amplio, ¿verdad?, la investigación lleva su tiempo y ojalá que nos haga llegar a esclarecer este hecho. Muchas gracias, comisario. Muy amor. A las órdenes. Palabras del comisario Flaminio Quintero, jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Itapúa, que bien nos comentaba cómo están trabajando en cuanto al caso del sicariato, se presume, del abogado que fue ejecutado de varios disparos en Pirapo. ¡Suscríbete al canal!